Bueno crack por aquí este nuevo vídeo te pasa a mostrar un nuevo evento que va llegando con premio gratis y logras sacar la katana que se encuentra en lo que es la isla de espera te lo quedas ¡Así de fácil! Eso último no es cierto solamente la katana está de adorno en el lobby crack actualmente todavía no se encuentra aquí en la tan se encuentra en otras regiones crack pero este evento está comenzando lo que sería el día 15 de abril crack aquí en la región estaría llegando el día de mañana es un evento donde creo que Garen estaría lanzando también un trailer el día de hoy o el día de mañana sobre la película de Free Fire o posiblemente una película sobre la vida de Hayato crack ya que en el lobby se encuentra esta katana el día de mañana creo que va a estar llegando hoy día a partir del 10 de la noche a región Sudamérica ya estaría llegando lo que es este adorno de katana que la verdad está bastante facherito crack y por ahí también unos detalles ¿no? unas advertencias que dice que una bestia se ha escapado y se encuentra recorriendo lo que es Bermuda pero ya tenemos lo que serían las huellas unas huellas de una bestia en lo que es el mapa de Bermuda en una parte como está viendo por aquí crack donde marqué en esa parte se encuentran lo que serían huellas y todo de un rino que está demasiado terrorífico y todo eso tiene que ver crack como que va Garena está lanzando lo que es el trailer de una película de Free Fire y con esa película estaría llegando todo un evento crack un evento donde vamos a poder obtener premio gratis donde vamos a tener que explorar un evento web donde vamos a tener que explorar lo que es la casa creo que es la casa de Hayato y armar un rompecabezas y por eso vamos a poder obtener premios gratis así que ya saben crack solamente esperar el día de mañana 15 de abril crack para que esté comenzando todo este evento y también lo que es el adorno de katana que la verdad se ve bastante facherito dentro de la isla de espera estaría llegando aquí a Latam el día de mañana 15 de abril crack y por aquí como están viendo estas huellas yo creo que ya lo han visto y todo está referente pues no las huellas lo que es la katana en lo que es la isla de espera por ahí se viene posiblemente una película creo que es película de Free Fire o posiblemente película sobre la vida de Hayato y bueno crack por aquí pasamos a ver la katana como se ve dentro del juego la verdad que se ve bastante facherita no creo que llegue gratis porque esta katana ya se encuentra en lo que es la región de Indonesia y se encuentra en una look royale con diamante crack la katana espíritu inquebrantable crack que la verdad está bastante facherita como están viendo por aquí básicamente tiene mitad de katana y pues la mitad de espíritu así que crack no creo que esa katana pues está llegando gratis ya que a otras regiones pues donde regalan mejores premios pues va llegando con diamantes y pues solamente en el lobby estaría así tipo de adorno una katana en la roca sería épico no que haya una opción así como que de obtener la katana algunas misiones y el que logra obtenerla pues las misiones logra obtener gratis la katana así que nada crack más detalles el día de mañana crack cuando esté llegando todo este evento aquí a la región de Latam un saludo para Jocelyn Lucho y para Ángel Orlando no te olvides suscribirte activar la campanita dejar tu épico like comentar tu ID en la caja de comentarios para estar participando este fin de semana por una recarga de 500 diamantes o el pastelite completamente gratis